Jesús Cristo se encarnó como hombre y bajó a la tierra para perdonar nuestros pecados y amigarnos con Dios, para destruir las obras del demonio y para guiarnos hacia la vida eterna junto con Dios. Y sus enseñanzas para los seguidores fueron amar a Dios y al prójimo, orar a Dios Padre, ser bondadosos, servir, perdonar, ser veraces, humildes y soportar las pruebas para nuestro crecimiento espiritual. Su mensaje nunca estuvo relacionado con la promoción de un sistema económico o político sino espiritual. Sin embargo, oímos de parte de quienes promueven el socialismo políticamente que Jesús era socialista. Algunos también dirán que defendía el capitalismo, pero son más los que dicen que Jesús era socialista. ¿Hay algo de verdad en esto? En este vídeo hablaremos sobre qué argumentos usan los que dicen que Jesús apoyaba a un sistema político o económico y qué es lo que no toman en cuenta. Jesús no promovía ni el socialismo ni el capitalismo. No buscaba soluciones para este mundo. Él trabajaba para el reino de su padre Dios. Y Judas Iscariote lo traiciona para ver si así él hace la guerra contra Roma. Pero Jesús nunca hizo una revolución contra Roma. Jesús no era un revolucionario de guerra ni un ideólogo de un sistema político social. Él buscaba guiarnos al cielo. Y Pilatos lo interroga sobre su reino. Pero Jesús le contesta que no es de este mundo. En su diálogo hace referencia a que el poder que Pilatos recibe viene del cielo. Pero esto no lo hace para echárselo en cara, sino para que ordene sus prioridades. Sin embargo, la afirmación de que Jesucristo era socialista se ha convertido en un estribillo popular entre los cristianos liberales. Para comprender lo que quieren decir debemos definir lo que significa socialismo. Si nos basamos en Marx, hablaríamos de la propiedad estatal de los medios de producción. Pero Jesús ni una sola vez habló de los medios de producción ni de quién es el propietario de ellos y menos lo puso en juicio. Otra acepción de la palabra socialismo sería la planificación centralizada de la economía. Pero tampoco en el Nuevo Testamento se encuentran menciones que empoderan a los políticos y burócratas para asignar recursos, imponer salarios y precios, impuestos, etc. Incluso, cuando los fariseos intentaron engañar a Jesús para que aparezca como que respalde la evasión de impuestos, les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, el gobierno temporal, ni político, ni económico, ni social, era un tema que le preocupara, ni tampoco estaba relacionado con su misión. Otra acepción de socialismo puede ser lo que llamamos el Estado de bienestar, donde el Estado se caracteriza por promocionar la igualdad social, económica y política de los ciudadanos y, por lo tanto, implica la redistribución de la riqueza de los ricos para darle a los pobres, con la esperanza de que dejen de ser pobres y haya una sociedad igualitaria, y esto se hace a partir del Estado. ¿Es esto lo que Jesús promocionaba o pretendía? No parece ser eso, porque Jesús dice en Mateos 2.11 y Marcos 14.7 que a los pobres siempre los tendrás contigo y puedes ayudarlo cuando quieras, de modo que sugiere que la pobreza va a existir siempre en esta tierra y que su erradicación es una utopía incumplible. Tampoco Jesús trató de pasarle al Estado el alivio de la situación de los pobres. No se leen pasajes en el Nuevo Testamento que sugieran que se impondrá por la fuerza la redistribución de la riqueza. Pero Jesús sostenía claramente que la compasión es un valor saludable de poseer a nivel individual y que cada uno debe ayudar a los pobres. El mensaje de Jesús es que hay que practicar la caridad, y San Pablo en la segunda de Corintios capítulo 9 dice que cada uno debe dar lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador. Incluso en la parábola del buen samaritano en Lucas 10, éste atiende un herido al lado del camino. Y Jesús lo considera bueno porque ayudó personalmente al hombre herido con su propio tiempo y con sus recursos. Por lo tanto, el cristianismo no aboga por depender del Estado para las acciones sociales y de redistribución, sino que pide la caridad que ayuda tanto al que la recibe como al que la da. Jesús tampoco dice que uno de los trabajos por hacer es eliminar la pobreza. Es más, afirma que siempre habrá pobres como vimos. Y no porque él lo quiera, sino porque siempre habrá personas que por el pecado prefieran poseer dinero de los demás, y otros que prefieran vivir mendigando antes que luchar por prosperar. Y por ejemplo, en Lucas 12-13 se le acerca una persona a Jesús pidiéndole que interceda por la redistribución de la riqueza. Le dice, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y Jesús respondió, hombre, ¿quién me hizo juez o partidor? Y luego reprendió al peticionario por su envidia. Algunos que piensan que Jesús era socialista dicen que estaba contra la propiedad privada y que no amaba a los ricos y depreciaba a los dueños de negocios. Dan el ejemplo del episodio del joven rico en Mateo 19, quien le pregunta a Jesucristo qué debe hacer para vivir eternamente. Él le dice que debe cumplir los mandamientos, y el joven le dice que ya lo hace. Y luego Jesús le dice que si quiere ser perfecto, venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, y que luego vuelva y lo siga. Y la Biblia dice que el joven se entristeció con esta respuesta porque tenía muchas posesiones. Quienes sostienen que Jesús era socialista, interpretan que le pidió que donara su riqueza a los pobres porque estaba contra la acumulación de la riqueza. Sin embargo, esto mismo Jesús no se lo pidió a sus amigos ricos, como por ejemplo José de Arimatea, o Nicodemo, o Lázaro y sus hermanas, que eran sus amigos personales. Lo que sucede es que Jesús sabía que este joven tenía una debilidad particular por la riqueza, y la amaba más que a Dios. Y cuando le pidió que diera todo a los pobres, en realidad le sugirió que priorizara a Dios sobre sus riquezas materiales. Otro episodio que les gusta mencionar a quienes promocionan que Jesús era socialista es la expulsión de los mercaderes del templo. Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 2. Primero debemos considerar que Jesús nunca se refirió contra los mercaderes ni los cambistas, salvo en ese caso que estaban haciendo sus negocios en el templo. Al punto que les expulsa diciendo que no hagan negocios en la casa de su padre, sugiriendo que la iglesia es un lugar santo y no para hacer negocios. Por otro lado, Jesús parece alabar la creación de la riqueza como una virtud y no la redistribución. En la parábola de los talentos de Marcos 25, Jesús habla de un hombre que le confía su riqueza a tres sirvientes hasta que él vuelva. Y al regresar, dos de ellos usaron el dinero para multiplicarlo, haciendo negocios. Y el otro solo enterró el dinero a la espera de devolverlo. Y Jesús amonestó al que no hizo trabajar el dinero. Si esto lo interpretamos desde el punto de vista económico, la verdad es que no es muy socialista. Por el contrario, suena a capitalismo. Y si vamos a los grandes de la iglesia, San Agustín dirá que es un hereje aquel que niega la propiedad privada. Y también dice que el precio de las cosas no se pone en relación al trabajo, sino en cuanto al valor subjetivo que las personas atribuyen a los productos. Siendo esto una teoría opuesta a la del valor que el comunismo presenta. Y santo Tomás de Aquino nos hará reflexionar sobre cómo lo que es nuestro puede ser mejor custodiado y protegido que cuando es de todos. Porque lo que es de todos no es de nadie. Otro argumento que tienen quienes dicen que Jesús era socialista es que en Hechos de los Apóstoles dice que los cristianos vendían sus propiedades y se repartían todo de acuerdo a sus necesidades. Y cuando se lee esto pensamos en el comunismo. Pero no consideramos que los apóstoles recurrieron luego a San Pablo para que pidiera donativos para la comunidad de Jerusalén porque se les había ido el dinero a pesar de las propiedades de los apóstoles que vendieron. ¿Y por qué fue esto? Muchos creían que Jesús vendría de nuevo en su tiempo. Por lo cual ya no trabajaban ni hacían nada. ¿Para qué? Si Jesús vendría de nuevo. Y entonces San Pablo los atacará diciendo que quien no trabaje que no coma. En definitiva el mensaje de Jesús dice vayan por el mundo y hagan discípulos. Vayan y lleven el evangelio a todo el mundo y bauticen a la gente. Es lo que harán San Pablo y los apóstoles. Es lo que enseñan los santos y los que defienden la libertad para amar a Dios y elegirlo. Y deben utilizar las riquezas que consigan para la evangelización. Ese fue el mensaje de Jesús y no instaurar un sistema político económico de ningún signo. Es por eso que las voces que dicen que Jesús era un capitalista o Jesús era un socialista bueno. Hasta aquí lo que te queríamos hablar sobre si Jesús era capitalista o socialista. Y me gustaría preguntarte si tú conoces personas que dicen que Jesús era socialista o capitalista y cuáles son los argumentos que usan. El texto de este vídeo lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este vídeo en youtube. Y si te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y te recomiendo mirar un vídeo cuya miniatura aparece en pantalla sobre la falsificación del mensaje de Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!